Seguridad Yo soy Travis y tengo una pequeña historia que contarles. ¿Saben ustedes qué es transportación? Es una palabra muy larga que nos indica cómo nos movemos de un lugar a otro. Enseguida hablaremos de algunos medios de transporte. Ustedes viajan en automóviles, vuelan en aviones, en la playa ven veleros y lanchas de motor. Y por supuesto, conocen bien los autobuses, bicicletas y patinetas. Mi medio de transporte favorito son los trenes. Los trenes del sistema metro que viajan por la ciudad son rápidos y silenciosos. Se están construyendo nuevas líneas del tren metro cerca de sus casas y de sus escuelas. Probablemente ustedes pasan por los sitios de construcción cuando van camino al colegio o de regreso a su casa. Pero no son sitios para jugar. Los lugares en construcción y los rieles del tren son muy peligrosos. A veces ustedes no pueden ver ni oír señales de peligro. No te acerques demasiado. ¿Quién está en peligro ahora? Él hizo lo correcto. Ella no tiene por qué estar en ese lugar. Cada uno de ustedes tiene que estar muy alerta y no acercarse demasiado a las máquinas grandes o a los trenes. Yo sé que son interesantes, pero las máquinas son grandes, hacen mucho ruido y pueden causarles daño. Su seguridad es muy importante para mí y para sus padres. Nunca deben subirse o meterse en el equipo de construcción. Cuando estén cerca de las zonas de construcción o de las vías del tren, observen bien todo el tiempo a su alrededor. El ruido es ensordecedor. Es posible que ustedes no puedan oír el silbato de advertencia. ¿A dónde van Carlos y Juanita? ¡Cuidado! Estuvo cerca, muy cerca. Les advertí que tuvieran cuidado. Creo que debemos revisar las normas de seguridad para evitar accidentes. Manténganse alejados de los sitios de trabajo. Nunca se suban a las cercas. Nunca caminen cerca del equipo de construcción. Observen y escuchen a los camiones, tractores y trenes. Y manténganse alejados, por favor. Obedezcan a los trabajadores y no traspasen las señales. En poco tiempo, el trabajo habrá terminado y un nuevo tren estará viajando por su vecindario. ¿No es estupendo? Entonces, todos podremos subirnos y disfrutar del viaje. Mientras tanto, ¿recuerdan mis normas de seguridad? Aléjense de los sitios de trabajo. Aléjense de las máquinas grandes. Observen y escuchen a los camiones, tractores y trenes y manténganse alejados de ellos. Obedezcan a los trabajadores y las señales. Y sobre todo, no traspasen. ¿Seguridad para quién? ¡Correcto! ¡Seguridad para ti! ¡Cantemos la canción! Seguridad es para ti. Soy tu amigo Travis que te lo dice aquí. De bien y obedece las señales que hay allá. Y así la maquinaria peligrosa no será. Seguridad es para ti. La línea del metro ya circula aquí. Las vías son peligrosas para jugar ahí. Ten cuidado, dime que sí.